¿Qué es el documento de la Universidad de Chile? Aspiramos a que sea un documento flexible, un documento vivo, el cual pueda irse modificando a medida que se vayan cumpliendo metas o identificando nuevos procesos y nuevas tendencias. Es un documento que espera estar al día y en ese sentido necesita estar abierto a una diversidad de miradas y por eso mismo es este encuentro también. En donde hay distintas miradas, hay distintas opiniones, sabemos que es un plan en donde confluyen muchos actores, por lo tanto es una invitación a que todos ustedes, además de... O sea, a ver, el Estado sabe que tiene que desarrollar una serie de políticas públicas para poder impulsar este plan, pero por su parte necesitamos un compromiso por parte de ustedes para que esto se lleve a cabo y pueda ser ejecutado. Esto no puede ser una simple orden por parte del Estado o del Gobierno, sino que necesitamos la participación activa, el compromiso y en ese sentido críticas constructivas también van a servir para que sea un mejor plan en un futuro. Bajo este punto de vista, nosotros queremos recalcar que no estamos inventando la rueda, el Plan Nacional de Fomento a la Lectura, creo que todo, más de alguien que está sentado acá ya ha participado en iniciativas anteriores parecidas a esto y las estamos recogiendo, las hemos ido recogiendo a partir de justamente lo que dijo Javier en un marco situacional, en donde estamos sistematizando todas las iniciativas anteriores y bajo ese punto de vista hacer una mejor propuesta y poder llevar a cabo una mejor política pública. Acá tenemos algunos de los antecedentes que contextualizan nuestro plan, tanto antecedentes regionales, bueno, por eso mismo están nuestros invitados regionales acá para contarnos sus... internacionales, dije regionales, dije regionales, dije regionales, dije regionales, dije regionales, dije regionales, nuestros invitados internacionales acá para contarnos sus iniciativas, sus propuestas, sus miradas, son muy interesantes y enriquecen un montón la discusión en torno al plan, sobre todo porque en algunos casos tenemos muchas similitudes. Bueno, nosotros queremos contarles que un punto de partida para nosotros clave en el desarrollo y en la ejecución del plan es el diagnóstico. Pese a que el plan va a ser, esperamos que sea, o sea, no, va a ser lanzado antes del diagnóstico, en este momento nosotros estamos en un proceso de diagnóstico a partir de un estudio, el desarrollo de un estudio de línea base, de una encuesta nacional y de una encuesta de comprensión lectora. Creemos que a partir de estos tres ejes vamos a poder identificar claramente las necesidades que intuimos y que de acuerdo a los antecedentes que ya hemos recogido, creemos que existen en el país respecto a la situación lectora. Sin embargo, estos estudios nos van a permitir situar y entregarnos argumentos mucho más fuertes respecto a la situación real de la lectura en Chile, ver dónde podemos priorizar nuestras acciones, porque los recursos son escasos y en ese sentido tenemos que priorizar y de alguna manera estos estudios y las encuestas nos van a dar pistas de eso. Va a ser a nivel nacional, por lo tanto se va a recoger también toda la situación que se vive en cada una de las regiones del país. Nosotros, en términos de participación, queremos que el plan sea un espacio de encuentro de todas las entidades y en ese sentido, pese a estar liderado por las instituciones del Estado que ya les mencioné, nosotros como instituciones del Estado también queremos articular la participación de la sociedad civil, la empresa privada, la academia, fundaciones y muchísimos actores que siempre han sido partícipes de esto con o sin plan. Bueno, son infinitas, no infinitas, pero hay muchas fundaciones, iniciativas de la sociedad civil que se han canalizado en su gran mayoría a partir de los fondos concursales, por ejemplo, que también es una invitación a que ellos formen parte, insisto, no solo también como pidiendo, porque nosotros sabemos que tenemos que dar alineamiento, etcétera, sino que también comprometiendo, siendo aliados, siendo socios en la ejecución, en el diseño del plan. Por eso, ya estoy repitiéndome, pero más o menos a esto apunta el encuentro. En el fondo es preguntarse de alguna manera en primera persona cuál es mi participación, cuál es mi rol dentro de la ejecución, del desarrollo, cómo veo el posible desarrollo del plan. Y en ese sentido es una invitación a preguntarse, insisto, en primera persona también, como qué es lo que yo pueda hacer para que el plan funcione y tenga una permanencia en el tiempo. Lo que es clave, que sea un documento flexible, que sea un documento vivo, no quiere decir que tenga que ser, que sea un documento que vaya cambiando constantemente, sino que en el fondo es que se va adaptando, pero con ciertos alineamientos que van a ser clave a la hora de su ejecución. Bueno, nosotros buscamos mejorar en las condiciones lectoras del país, por lo tanto nuestro público, son los lectores, por cierto, y los no lectores. Tenemos muchísimo trabajo porque queremos desarrollar y realizar diversos programas con ambos públicos. Y con todo tipo de grupo poblacional, social, etario, etc. Nosotros hemos identificado más o menos tres etapas a la hora de la construcción de un plan. En primera instancia está la elaboración de un documento, que es el proceso que nos encontramos ahora. Luego está la ejecución y finalmente las evaluaciones. Las evaluaciones son clave, no solo en términos de cantidad de acciones o programas que se realizan, sino que nosotros queremos centrar un punto clave en el impacto, desarrollar indicadores de impacto, más que cantidad de actividades que se hacen en función de fomento a la lectura, sino que tal vez muchas abarcan muy poco o impactan muy poco, pero una puede ser sumamente clave. En ese sentido, también dejar claro que estas etapas no siempre son lineales, no necesariamente estamos hablando de etapas lineales. La elaboración del documento, como les dije, esperamos que tener una reedición, no sé, cada dos años, no sé, Brasil, ¿cada cuánto tiempo? Cada tres años, es un buen referente. Y ir nutriéndolo con nuevas ideas, etc. Los lineamientos estratégicos de nuestro plan. Hemos definido tres lineamientos estratégicos. El primero es el acceso, luego formación y luego desarrollo. Ya lo dijo Javier, acceso lo entendemos como disponibilidad. Aquí hay infraestructura y textos. Es garantizar la oportunidad y es garantizar, valga la redundancia, el acceso a toda la población a poder llegar a tener, de alguna manera, alguna cercanía con la lectura. Por otro lado, la formación. Entendemos que a partir de la formación es donde perdura en el tiempo el plan. Están con nuestros mediadores de la lectura, que los identificamos desde los abuelos, las madres, los profesores, los bibliotecarios. En ese sentido, entendemos como mediadores a un grupo bastante amplio de población y por eso mismo tiene dos líneas. Una es justamente la profesionalización continua de mediadores. Estamos hablando de profesores, bibliotecarios, etc. Y por otro lado, la formación de lectores de agentes sociales que participan en la comunidad y que son clave. Las jefas de hogar, por ejemplo, las abuelas, yo creo que tienen un rol fundamental. Bueno, si yo leo es porque hacía mi abuela, de hecho. Entonces, es ir levantando aquellos actores sociales que son clave y pueden ser claves a la hora de ejecutar este plan. Y finalmente tenemos la línea de desarrollo que está estipulada en dos ejes. El primero es la bajada a regiones de nuestro plan. Nosotros entendemos que si las regiones no adaptan ni desarrollan los lineamientos en sus respectivos lugares, no tiene ningún eco nuestro esfuerzo. En ese sentido, personalmente sueño y lo hemos conversado, soñamos con que eventualmente más adelante puedan hacerse en base a estos lineamientos y adaptaciones, planes regionales, lo que sería precioso. Y por otra parte, la generación de sistemas de información. Con esto me refiero a realización e impulsar estudios, estudios como por ejemplo el de línea base, encuestas, pero también estudios más localizados, más pequeños, en donde cada comunidad puede identificar sus necesidades y cómo pueda también esa comunidad desarrollar programas acorde a esas necesidades con índices de evaluación, etc. Para eso es necesario tener un cierto sistema que permita sostener entonces el desarrollo, la redundancia de programas, iniciativas, que incluso nosotros entendemos que van a haber muchos programas que van a ser pilotos y que a lo mejor no funcionan. Sin embargo, está la intención de desarrollar esta iniciativa y ir tratando de apuntar a los sectores que estamos, a los no lectores en este caso o a los lectores, y ir tratando de convertirlos justamente en lectores y tampoco es una obligación hacerlo porque tienen ganas de leer, que es lo que también nos interesa muchísimo. Bueno, ya lo dije, en este sentido nosotros entonces buscamos que todos los participantes en las mesas de trabajo conversemos sobre los puntos, conversemos sobre los desarrollos y al mismo tiempo, conversemos sobre los ejes y al mismo tiempo distinguamos responsabilidades entre cada uno de nosotros, tanto nosotros como instituciones y ustedes como participantes de la sociedad civil. Eso, gracias.